Hola amigos de YouTube, hoy voy a hacer un desempaque, mejor conocido como unboxing. Y lo que tengo aquí es un juego de vasos con un platito. Y vamos a ver como son. Vamos a sacarlos. Vamos a sacarlos del desempaque, de la bolsa, de los platitos, de los platitos. Ya tiene dos años que los tengo guardados. Se me habían olvidado que los tenía ahí, en mi casa. Y con mucho tiempo es para poner cigarros. Bueno, pero como yo no como, pues me va a servir para una tarde. Puedo poner unos cacahuates aquí, para que invite a mis amigos. Y tiene unas florecitas en el fondo, miren, si se puede ver. Y los vasos son seis vasos. Son seis vasos, igual que tienen una decoración de flores. La mitad está como opaca y la otra mitad está un poquito brillosa. Pues, en alguna tarde se voy a invitar a mis amigos a comer una botana. Me va a servir. Lo vamos a pasar aquí a un lado. Y aquí tengo otro. Voy a desempacar este que es, que igual que ya tenía mucho tiempo que lo tengo ahí guardado. Pero como ya se me rompieron unos, voy a sacar otros a romper. Son cuatro platos hondos, cuatro vasos y cuatro cucharas. Vamos a ver, vamos a ver. Los platos vienen así. Vienen así. Tienen unas flores, una flor ahí. Está bonita. Tiene una flor en el fondo. Y estos vasos hondos. Que tienen igual flores. Rojas, naranjas, son hondos. Y, ¿qué tenemos por aquí? Es todo. Las cucharas no hay cucharas. Es todo, amigos. Los vasos y los platos. Vamos a poner por acá. Y aquí tengo. Aquí tengo una vajilla. Una vajilla igual que tenía guardada. Que estaba empezando a abrir. Tiene 12 piezas. Vamos a ver. Vamos a ver las piezas. Tiene cuatro. Estos son tazones. Los que tienen son cuatro tazones de vidrio. Son hondos. Y tiene igual. Tengo aquí cuatro platos de vidrio para... Tengo otro igual del mismo modelo. Son acompañantes igual. Y tengo unos más grandes aquí. Que son para cena. Son igual platos. Son más grandes. Y ya es todo, amigos. Lo voy a bajar aquí. Y aquí tengo otros vasos igual. Vamos a ver qué decoración tiene. Esos son diferentes. Son más largos. Tienen unas decoraciones acá. Unas cosas acá. No sé que sean. No son diferentes. Traen seis. Y aquí tengo otros platos igual. Vamos a ver cómo se ven. Igual estos son diferentes, miren. Al fondo tienen una alcatraz dibujada. Casi no se aprecia. Y aquí tengo unos juegos de vasos igual que me regalaron. Miren. Esos tienen otra decoración. Bueno, son más sencillos. Y es todo, amigos. Espero que les haya gustado los obsequios que me dieron. Un saludo. Dejo. No. 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 Gracias por ver el video